Bien, ya tengo iniciado aquí. Entonces, como les decía, en la presentación que tenemos a continuación, pues de manera muy somera voy a introducir ciertas cosas, tanto del análisis de poder, muy brevemente, y luego generalidades en cuanto al uso y la implementación de R y RStudio. Y obviamente muchísimas cosas las vamos a ver in situ mientras vamos practicando. ¿De acuerdo? Bien, respecto al análisis de poder, voy a repasar, como lo siguiente que vamos a hacer es aprender a utilizar esta herramienta G-Power, el análisis de poder, voy a recordar algunos conceptos que vimos ayer para que los tengan más frescos. Recuerda que cuando apliquemos o vayamos a jugar con análisis de poder, el tamaño de la... tenemos un N, que es la replicación. ¿De acuerdo? El nivel de replicación que es N, que nos va a determinar el tamaño muestral. ¿Qué era alfa? Que por convenio fijábamos en 0,05, 0,01. Es nuestro nivel de confianza, que va a determinar la confianza de nuestra inferencia. Si yo fijo que por convenio un alfa de 0,05, significa que tengo una confianza del 95%. Si mi alfa es de 0,01, es decir, hago la inferencia más restrictiva, más conservadora, la confianza será del 99%. ¿De acuerdo? Entonces recuerdan que alfa, ese nivel de confianza, no es más que la probabilidad de un error tipo 1, o lo que es lo mismo, es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la estamos, cuando es la verdadera. ¿De acuerdo? Eso era alfa. El poder del análisis, 1 menos beta, es la capacidad para detectar diferencias significativas. Es decir, es la probabilidad de escoger la hipótesis nula, o lo que es lo mismo, rechazar, perdón, de escoger la hipótesis alternativa, o lo que es lo mismo, rechazar la nula, cuando la verdadera es la hipótesis nula. ¿Vale? Es, como le digo aquí, la capacidad para detectar diferencias significativas. Y una de las cosas que vimos ayer es que para cualquier tipo de análisis estadístico, para yo aumentar el poder del análisis, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Aumentar mi n. Pero claro, yo no me puedo permitir el lujo de aumentar n hasta el infinito, porque estoy limitado por recursos, tiempo, dinero, etc, etc, etc. ¿Vale? Entonces, este tipo de herramienta nos va a permitir valorar hasta qué punto yo puedo jugar con mi replicación para generar diferentes contextos de poder. ¿Vale? De hecho, perdón, antes de esto, el siguiente concepto que ayer expliqué era el concepto de tamaño del efecto, ¿de acuerdo? Que vimos que se solía representar con la F y que lo que está representando es la diferencia esperada en las medias de los tratamientos o grupos, ¿de acuerdo? Eso era el tamaño del efecto y que en muchas ocasiones se expresa como tanto por uno o porcentaje. Con esta herramienta gratuita, G-Power, vamos a poder fundamentalmente trabajar con dos situaciones, con dos escenarios. En primer lugar, lo que sería el análisis post hoc, es decir, a posteriores. Yo ejecuto un estudio, un experimento, como me da la gana, ¿ok? Y una de las cosas que puedo hacer es, en función de esa replicación que he utilizado y ese nivel de confianza y ese tamaño del efecto que he obtenido, obtener, conocer cuál es el poder del análisis. Ya les dije que esa es una pregunta muy recorrente de los revisores. Oiga, ¿cuál es el poder de su análisis? O usted ha fallado porque el poder de su análisis es bajo. Entonces, con esta herramienta vamos a ser capaces de conocer el poder del análisis. ¿Vale? Como se lo digo aquí. Cuidado que la relación entre el poder y alfa o incluso F no es siempre fácil o intuitiva. Vamos a jugar con eso cuando veamos el tipo de, cuando jugamos con el tipo de, con el G-Power. ¿Vale? Entonces, primer escenario importante en el que vamos a utilizar este tipo de herramienta es ejecuto un estudio y calculo cuál es el poder. Se acabó. Y el segundo tipo de análisis es, no sería post hoc, sino sería pre hoc, es decir, con anterioridad a ejecutar mi estudio o experimento. En particular, para seleccionar o conocer mi nivel de replicación N a partir de un cierto tamaño del efecto que yo puedo intuir, por ejemplo, en base a un estudio piloto que puedo desarrollar, un nivel de confianza que puedo establecer y un nivel de poder que yo puedo establecer. ¿Vale? Entonces, yo al G-Power le voy a decir, oye, mira, para un nivel de confianza del 95% y un poder de 0,9, 0,8, 0,7 voy jugando y conociendo que el tamaño del efecto está alto, dime cuál es el número de réplicas que yo tendría que, o sea, dime cuál es el número de réplicas. Y te va a decir, pues mira, si usted quiere este poder, con este tamaño del efecto, necesita 40 réplicas. Pero si en vez de un poder de 0,7, usted quiere un poder de 0,5, en vez de 40 réplicas, pues es suficiente con 25 réplicas. ¿Vale? Eso lo veremos también con el ejemplo. Este me parece, sobre todo, más interesante que el anterior, porque es algo que podemos hacer con anterioridad a diseñar un estudio. ¿Vale? Del tamaño del efecto, simplemente, si hago un estudio piloto o tiro de bibliografía, puedo tener una sospecha, ¿no? Una cierta indicación. El nivel de alfa, generalmente, lo vamos a establecer en 0,05, 0,01. ¿Vale? Con lo cual, podemos jugar con cómo podemos tener diferentes escenarios de poder frente a diferentes valores de n. Incluso podemos tener una tabla, ¿no? Si yo quiero un poder de 0,9, necesito 80 réplicas. Si quiero un poder de 0,8, quiero 70 réplicas. Si quiero un poder de 0,5, necesito 30 réplicas. Es algo que puedo tener. Claro, y ustedes me podrían preguntar ahora, ¿y cuál es un poder bueno? ¿0,5? ¿0,6? Hombre, 0,2 es bajo. ¿0,3 es bajo? ¿0,7, 0,8 está bien? Pero, de nuevo, aquí cada maestrillo tiene su librillo. No hay nada establecido. ¿Vale? Entonces, volvemos un poco a lo de siempre. ¿Vale? Ya veremos entonces su fácil funcionamiento en unos breves momentos. Bien, vamos ahora a lo que sería una muy breve introducción a R y RStudio. R es un lenguaje de programación. ¿Vale? Eso me imagino que lo saben. Es un lenguaje de programación. Lo que pasa es que tiene un enfoque estadístico y al graficado de datos. ¿De acuerdo? Hay otro lenguaje de programación, como puede ser Python, o como puede ser C++, o como puede ser Java, que tiene otro tipo de orientaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que R ha sido diseñado inicialmente por estadísticos. ¿De acuerdo? Por eso tiene una gran aplicabilidad directa a lo que son herramientas estadísticas y, obviamente, herramientas de modelización y de graficado. ¿De acuerdo? Primer elemento, primera cuestión que les quiero decir. ¿Qué es RStudio? Bueno, RStudio es lo mismo que R, lo que pasa es que es una forma más funcional, más fácil de gestionar toda la información dentro del uso de R, ¿no? A la hora de implementarlo. Es una especie de interfaz que me va a unificar todos los elementos con los que yo voy trabajando en R. Desde los datos que voy a importar, al código que voy a generar, a la consola donde voy a ir generando todo ese código, los gráficos, los objetos, etc., etc. ¿Vale? Es una forma de simplificarme la vida, por así decirlo. ¿Vale? De tener en una simple pantalla reunido un montón de cuestiones y elementos con los que voy a ir trabajando. ¿Vale? Es una forma de simplificar, al fin y al cabo. Una interfaz unificada. De hecho, la pantalla de RStudio se divide en estos cuatro elementos. ¿Vale? En primer lugar, tendríamos, vamos a empezar por este que es el más bajo, que es la consola. ¿Qué es la consola? La consola es simplemente un editor de texto donde voy emitiendo el código. Le doy a Enter y R me lo va ejecutando. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como a medida que voy metiendo comandos, me voy a dar cuenta que siempre me voy equivocando y hay cosas que no sé, pues a alguien se le ocurrió la brillante idea de tener un código de edición donde voy editando todo mi código y tengo la gran ventaja de ir añadiendole comentarios. ¿Para qué? Para que cuando se lo mande un colega, o yo lo coja dentro de seis meses o un año, sepa lo que estoy haciendo. Entonces, la forma de trabajar, ¿cuál es? Entonces, yo tengo el editor de código donde voy escribiendo todo mi código, le voy poniendo comentarios, etc. Y ese código lo voy enviando a la consola y cuando lo envío a la consola se me ejecuta. ¿Vale? Que he hecho algo mal. Lo que voy haciendo es voy trabajando siempre el editor de código. ¿Vale? Para que la consola esté lo más limpia posible. ¿Ok? Es una forma, en cierta manera, de facilitarme la vida. O sea, yo no estoy obligado a utilizar este editor de código. Directamente podría escribir todo en la consola. Pero ni puedo meter comentarios. ¿Ok? Y estaría constantemente fallando y con problemas. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ¿qué es lo que yo genero? Todo el código en el editor de código. Y a todo ese código que voy generando es a lo que se denomina script. Que muchos de ustedes seguro que ya lo saben. Oye, pásame el script para hacer tal cosa. Yo cojo, te mando por mail. Alejandro, pásame el script para hacer esto. Le mando el script, que es todo ese código que yo he hecho, por ejemplo, para un modelo mixto. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer Alejandro cuando lo recibe? Donde pone mis datos, él pone los suyos. Donde pone este cosa, pone lo otro. Entonces, el script, una vez que nos familiarizamos con esto, nos va a facilitar esa replicabilidad que yo les hablaba ayer. Es decir, me va a permitir que mis colegas puedan repetir todos esos análisis que yo he hecho. Y además, voy a ir poniendo comentarios. Yo le pongo, por ejemplo, la almohadilla. Y R, todo lo que R ve después de una almohadilla, en una línea no lo va a leer. Ahí que escribo. Voy escribiendo. Primero voy a leer los datos. Vale, ok. Luego escribo. Ahora voy a transformar los datos. Y luego, cuando yo todo se lo pase a la consola, R lo va a ignorar. No lo va a ejecutar. De esa manera, yo tengo todos los comentarios. Para mí o para un colega. Con lo cual, ¿qué es lo que hace la gente? Pues yo tengo mi código para Nova. O mi código para un modelo lineal. Luego tengo mi código para hacer un Model Selection. Tengo mi código para hacer un análisis filogenético. Tengo mi código para hacer lo que yo quiera. Ya lo tengo hecho. Entonces, como tengo mis comentarios, voy leyendo. Ah, esto está no sé cuánto. Y lo voy adaptando a las nuevas circunstancias. Esa es la gran ventaja que tiene. Al principio, es un quebradero de cabeza. Yo ya les dije que no les engaño. Que la curva de aprendizaje es muy complicada. Pero cuando sea capaz de ir generando mi propio código, voy a ser la persona más feliz del mundo. Porque lo único que tengo que hacer, que es aplicar los mismos datos. Donde ponía A, pongo B. Donde pongo C, pongo D. Y lo corro. ¡Pum! Ya está. ¿Vale? Entonces, hemos visto la consola, el editor de código. ¿Vale? Luego tenemos aquí lo que sería el espacio de trabajo. Aquí, por ejemplo, me van a aparecer todos los objetos que yo voy generando. ¿Qué es un objeto? Pues ya veremos que un objeto puede ser una tabla de datos. ¿No? Unos datos que yo importo. ¿Qué le digo yo? Un gráfico. Una tabla. Cualquier cosa que yo voy generando. ¿Vale? De objetos. ¿Vale? Los voy acumulando aquí. ¿De acuerdo? Lo que sería el espacio de trabajo. Y luego tengo en la última, digamos, en la subpantalla número 4, se me van saliendo todo lo que son los gráficos. Gráficos de cualquier tipo. Un modelo lineal, unos gráficos de residuos, un mapa que he hecho con un GIS. Todo se me va acumulando en una ventanita que tengo aquí con todo lo que serían los gráficos. ¿No? Entonces, digamos que esa es la forma genérica en que RStudio nos suministra funcionalidad. ¿Vale? Es una forma de tenerlo todo, directamente en la pantalla, tenerlo todo juntito. ¿Vale? Una forma funcional de poder trabajar. Un concepto que R y RStudio tienen, y es algo que al principio sorprende mucho, es que R funciona, y RStudio, tanto monta, monta tanto, funciona con algo que se denomina el directorio de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que R, todos esos objetos que va generando, o de donde espera leer, por ejemplo, unos datos, es a partir de un directorio de trabajo. ¿Vale? Entonces, yo tendré que especificarle al principio de todas las sesiones cuál es mi sesión, perdón, cuál es mi directorio de trabajo. ¿Vale? Y ya veremos que hay dos comandos, que son el get working directory, para que me diga dónde está, o el set working directory, para establecer lo que sería el directorio de trabajo. También veremos que lo puedo hacer manualmente, ¿vale? A golpe de clic. ¿Vale? Pero eso es un concepto que, sobre todo a la gente que empieza con R, ¿sabes? ¿Por qué no me permite esto como Windows? Yo abro aquí a cañón. No, no, porque R está esperando una carpeta de donde va a leer todo, y esa carpeta va a generar todos esos objetos. ¿Vale? Que genere una tabla, me la va a guardar ahí. Que genere un vector, lo va a guardar ahí. Que genere una gráfica, la va a guardar ahí. ¿Vale? Por defecto. Ese es el concepto de directorio de trabajo. Hay un montón de chuletas, ¿vale? De chuletas, para hacer cualquier tipo de cosa. Que quiero hacer un gráfico con ggplot. Me voy aquí y me descargo todo tipo de chuletas para hacer gráficos. Que quiero hacer modelos lineales. Pues mira, tengo todas esas cosas que yo les ponía antes, todas esas chuletillas que yo les ponía. Pues, la cantidad de recursos que hay en este sentido, ya les digo que es brutal, ¿no? Entonces, tiene aquí todos los chipsis. Pues, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer, ¿qué te digo yo? Mapas con un sistema de información geográfico. Venga, me voy aquí. Entonces, tenemos toda la información disponible. Ahí. ¿Vale? El script, para mí, es lo más importante de todo. ¿Vale? Porque es ese archivo, ¿vale? Que lo puedo guardar, si quiero, como txt. Y en cualquier momento lo puedo abrir, por ejemplo, con el Word Pad o el Word, editarlo, añadirle lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Digo que es el más importante porque le voy poniendo notas. ¿Vale? Que cuando me lo mande a la consola, R no me lo va a leer. Y de esa manera me va a permitir esa replicabilidad. Y me va a permitir compartirlo con colegas. Para que podamos trabajar en lo mismo. O para que una persona, pues, pueda adaptar ese código a sus datos particulares. ¿De acuerdo? Entonces, el script, ya les digo, que es un archivo que lo podemos guardar. Hay otro formato, pero se puede guardar como txt para yo abrirlo en un Word Pad, en un Word, ponerle lo que yo quiera. ¿Sabes? Me lo puedo llevar igual a un paper. A partir de ese código yo puedo generar los métodos, por ejemplo. Porque en ese script yo voy a tener, pues, la forma en la que yo graficado, la forma en la que yo analizado los datos. Todo. ¿Vale? Entonces, me lo puedo llevar, por ejemplo, a material y método de un paper. Y ya voy, ¿vale? Me sirve como guión, como esquema. ¿Ok? Inicialmente R es una calculadora. Es decir, yo cuando nos metamos ahí, pongo 3 más 2, enter, 5. 7 por 8, 48. Square root de 49, 7. O sea que, inicialmente R es una simple calculadora. ¿Vale? Bien. Muy importante. Muy importante. Este punto. R funciona con objetos. ¿Vale? Es decir, R siempre, cuando aplica una función, se la va a aplicar a un objeto. ¿De acuerdo? Y en R hay cuatro grandes tipos de objetos. ¿Vale? Que son vectores, data frames, matrices y listas. Para nosotros, los más importantes van a ser siempre los data frames. Un data frame no es ni más ni menos que un archivo de Excel de los de toda la vida. Como el que vimos ayer, ¿se acuerdan? Que tenía una serie de variables en columnas. Y cada variable era de su padre y de su madre. Unas variables eran continuas, otras eran categóricas, otras eran binarias, otras podían ser lógicas, verdadero o falso, lo que Dios quiera. ¿Vale? Ahora, indagaremos un poco más en qué diferencia hay entre un vector, un data frame, una matriz y una lista. Bien. Entonces, a esos objetos, ¿vale? A ese vector, a ese data frame, a esa matriz, yo le voy aplicando comandos, funciones, que van a su vez a contener una serie de argumentos que tendré que ir especificando. Un argumento, por ejemplo, puede ser, quiere usted ignorar los valores perdidos. Por ejemplo, omit NA, igual true o igual false. Eso es un argumento. Yo igual le digo, muy bien, aplícame la función LM, modelo lineal, a este conjunto de datos. Y luego, un argumento puede ser, por ejemplo, que tiene que hacer R con los valores perdidos. Entonces, yo le puedo poner, por ejemplo, le puedo poner NA omit, que es el argumento para ver si tiene que omitir o no los valores perdidos, igual true o igual false. Ese es un argumento. ¿Vale? Entonces, voy trabajando con argumentos. Como les dije, gran ventaja de R es que de código abierto es gratuita, hay paquetes para todo, pero para todo quiere decir, para todo lo que ustedes se pueden imaginar. O sea, que me quiero bajar datos de Fishbase, los que trabajan con PC, me los bajo directamente. El otro día encontré un paquete que te baja, se mete en Google Scholar y te baja, tú le metes, no sé, todos estos investigadores y te baja todos los índices H, todas las publicaciones, todo. O sea, es ilimitado. Sirve para hacer sistemas de información geográfico, para generar mapas, para todo. ¿Vale? Yo le digo que R funciona para todo. Machine Learning, bueno, un montón de cosas de estas que se estilan mucho en la actualidad, ¿no? ¿Nosotros para qué lo vamos a utilizar? Análisis estadístico y graficado. ¿Vale? Recuerden que conmigo esta semana van a ver sobre todo la parte de análisis estadístico y la próxima semana con Alicia verán el tema de graficación. Claro, lo bueno es que yo tengo una cosa para todo. ¿Vale? Antes yo igual aplicaba el SPSS para estadística. Para graficar utilizaba el Sigma Plot. Para hacer mapas utilizaba el ArtView. Para no sé cuánto, eso era un rollo. Ahora, si nos lo curramos, con R podemos hacer todo. Y en un simple código puedo tener todo. O sea, puedo tener mis gráficos, mis análisis univariantes, mis análisis multivariantes, mis mapas, absolutamente todo. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el trabajar con esto, con este lenguaje de programación. Ya les he dicho que al principio es muy complicado. ¿Vale? Y hay que ser tremendamente perseverantes si queremos aprender. Si no, ya saben que vuelta a la casilla de salida es muy fácil. ¿No? Al principio la curva de aprendizaje es muy dura. Vemos que no aprendemos, no aprendemos, no aprendemos. Y si lo dejamos, ¿qué le ocurre? Volvemos a la casilla de salida. Vuelta a la casilla de salida. Y nunca nos arrancamos. ¿Vale? Por eso yo decía antes la coña de déjense de ver series por la noche y pónganse con tutoriales de YouTube y de R. O sea, yo no les voy a engañar. O sea, esto es como aprender una lengua. ¿Vale? Entonces, depende de ustedes. No se engañen. O sea, si se van a meter, se meten de verdad. Si no, no se metan. Porque si me meto de una semana para luego pasar un mes, volverme de nuevo tres días, va a ser muy complicado que aprendan. ¿Vale? Entonces, intenten ser perseverantes si realmente quieren aprender bien. Claro, Google va a ser nuestro amigo y también igual nuestro enemigo porque la cantidad de información que hay en Internet para ejecutar cualquier tipo de gráfico, análisis, mapa, lo que ustedes quieran es brutal. ¿Vale? Yo siempre lo que recomiendo es tener colegas que en un momento determinado te pueden... Oye, pásame el script para hacer este tipo de cosas. Para hacer cálculos de diversidad funcional. O para hacer cálculos de diversidad filogenética. Ah, mira, usa este paquete y usa este tipo de cosas. Y así vamos tirando. Es la forma de aprender. Aquí les pongo algún tipo de recursos. ¿Vale? Que en un momento determinado les puede proporcionar script para ejecutar cualquier tipo de análisis. ¿Vale? El que haya muchos recursos a veces es una debilidad porque nos vemos abrumados por la cantidad de información y no sabemos por dónde voy, de quién confío, qué paquete uso. Si es que simplemente para hacer una cosa hay 20.000 paquetes. Entonces, su fortaleza puede ser también su debilidad en ese sentido. Y ya les dije que R, para hacer cualquier cosa, la puede ser de multitud de formas diferentes. Y eso también nos puede prestar, a veces nos puede prestar a confusión. ¿Vale? Porque la misma cosa se puede hacer de un montón de formas diferentes. Bien, vamos a ver entonces el tema de los tipos de objetos y la clase de los objetos. Bien, para nosotros, yo, como les dije ayer, lo que voy a intentar, porque yo sé que este tipo de cosas es compleja, es hacer una reducción a lo mínimo, a lo básico, que yo creo que es lo mínimo que tienen que conocer y aprender, para empezar luego a experimentar ustedes cada uno por su cuenta. Entonces, para nosotros, de cara al curso, vamos a trabajar con lo que serían tres tipos de clases de datos. Datos numéricos, por ejemplo, un vector 1, 2, 3, 4, 7, 8. Eso es un vector numérico. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener objetos categóricos. Por ejemplo, imagínense un vector de variables categóricas. ¿Vale? El tipo de hábitat. ¿Vale? El tipo de hábitat. Puedo tener un vector, arena, roca, arena, roca, cebadal. Eso sería un vector de tipo categórico o carácter. Y luego podemos tener también un tercer tipo de clase, que serían los lógicos, verdadero o falso. ¿Vale? Esos son la clase, el tipo de datos. Luego tenemos lo que serían los tipos de la estructura de los datos. ¿Vale? ¿Perdón? Sí. ¿Lógicos no es verdadero o falso o sea? Ya está, verdadero o falso. Lógicos, generalmente, son ese tipo de cosas. Verdadero o falso. ¿Pero cuando tú le dices, por ejemplo, de un layer, tú o...? No, por ejemplo, yo puedo generar un... Yo imagínense que yo genere un vector que sea true, false, true, false, true, false. Eso sería de categoría lógica. ¿Vale? Mira, lo voy a poner aquí un momento para que lo veas. Yo puedo... Yo puedo... ¿Lé este de aquí? Yo puedo tener un vector, por ejemplo, que sea... Tengo un vector V que es 1, 2, 3, 7, 18. Luego puedo tener un vector W que es, por ejemplo, A, B, A, B. ¿Vale? Y luego puedo tener otro vector I, por ejemplo, que sea true, false, 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 true. Entonces, este sería numérico, este sería de carácter y este sería lógico. ¿Vale? ¿Sí? ¿La traducción sería mejor presente ausencia o...? No, porque presencia... ¿No muere? No, porque presencia ausencia puede ser 0, 1. Esto es simplemente... ¿Qué le ocurre? Es que este tipo de cosas, igual para nosotros con datos biológicos no tiene tanta relevancia. Entonces, igual, ignóralo. Ignóralo. Pero, por ejemplo, para gente que trabaja con Machine Learning y este tipo de cosas, sí que utilizan mucho el true o false. ¿Vale? Bien. Vamos a ver los tipos de estructuras de datos. Que esto es súper importante también. Entonces, un vector, digamos, es un elemento de una única dimensión. ¿Vale? Es decir, solamente tengo, en este caso, una columna. Y, además, todos los elementos que forman parte de este vector son del mismo tipo. ¿Vale? Es decir, o son numéricos, generalmente, o son categóricos. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es un vector. ¿Por qué? Porque tiene una única dimensión y todos los elementos, en este caso, son numéricos. W es otro vector, pero, en este caso, todos los elementos son de carácter. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto sería un vector. Esto no sería un vector. ¿Por qué? ¿Por qué no es un vector? Porque estoy mezclando dos tipos o dos clases de objetos. De elementos, perdón. De elementos. Que son de carácter y numérico. ¿Vale? Entonces, repito. Un vector es un objeto de una única dimensión en el que todos los elementos que componen el objeto son del mismo tipo. De la misma clase. Para nosotros, lo más sencillo es o todos son números o todos son carácter. ¿De acuerdo? DataFrame, el más importante, con el que realmente vamos a trabajar, es un elemento ya no de una dimensión, sino de dos dimensiones, que está constituida por variables, ¿vale? Vectores, realmente una variable no deja de ser un vector, ¿vale? De diferente tipo. Es decir, yo aquí, en un DataFrame, podría tener, por ejemplo, un primer vector que fuera numérico, un segundo vector que fuera categórico, un tercer vector que fuera numérico y así sucesivamente. Un caso particular de DataFrame es aquel en el que todos los elementos son, por ejemplo, numéricos. ¿Vale? Eso sería una matriz. ¿Vale? Es decir, todos son del mismo tipo, o todos numéricos o todos categóricos. ¿Vale? Pero no deja de ser un elemento de dos dimensiones. ¿De acuerdo? Un segundo. Entonces, de una dimensión con todos los elementos del mismo tipo, vector, ¿qué es un DataFrame? Es un elemento de dos dimensiones, constituido por vectores, de manera que en el propio marco de datos, o en el propio DataFrame, puedo tener una alternancia de vectores de diferente tipo. Uno puede ser numérico, otro puede ser categórico, etc. Un caso particular de DataFrame es aquel en el que todos los elementos son del mismo tipo, o todos numéricos o todos categóricos. Eso sería una matriz. ¿Vamos a la pregunta? Aunque sean vectores distintos, o sea, me lo digo, una matriz, si por ejemplo tienes la variable peso y longitud y así son todas numéricas, ¿sigue siendo una matriz o sería un DataFrame? Sí, 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 una matriz, ¿vale? Pero en la práctica, ¿qué le ocurre? Que en la práctica tú con lo que vas a trabajar es con DataFrames. O sea, para nosotros, en la práctica, ya le dije anteriormente, en el 90% de las ocasiones, o 99% de las ocasiones, vamos a trabajar con DataFrames. Es raro, no sé, igual la gente que trabaja con cosas de física, que trabajen con matrices, que todo sea numérico. Puede ocurrir, ¿vale? Y con vectores es raro trabajar, ¿no? Sí que lo vamos a ver en clase porque son elementos muy fáciles de trabajar, porque solamente tienen una dimensión. ¿De acuerdo? El concepto de vector en el DataFrame, el concepto de vector en el DataFrame, ¿puede parecer una puntería a lo que voy a decir? ¿Siempre son columnas como está ahí? ¿Podría ser en línea? Sí, eso da igual. ¿Vale? 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 Sí, eso da igual, ¿vale? Como tú te organizas la información, ¿vale? Generalmente en R, como vamos a trabajar nosotros siempre, es que la primera fila, va a contener las etiquetas de la variable, ¿vale? De hecho, todos los ejemplos están hechos así, que es la forma en la que la gente convencionalmente trabaja, ¿vale? Ok, es decir, yo tendría, por ejemplo, en la primera casilla tendría la etiqueta de esta variable, segunda, esta casilla, la etiqueta de esta variable, esta casilla, la etiqueta de esta variable, ¿vale? Sería la forma en la que tradicionalmente la gente trabaja. Como les he dicho, nosotros básicamente vamos a trabajar con data frames, que al fin y al cabo es la forma en la que vamos a leer archivos de Excel, ¿ok? Por eso yo, por ejemplo, le di ayer esa mini clase de Excel y le dije que vamos a partir de archivos de Excel, De hecho, vamos a leer directamente archivos de Excel, ¿vale? Con la extensión XLS o XLS, no sé cuánto que es la extensión de... Da igual, la extensión que sea, sea de la última versión de Excel o versiones anteriores. Si bien puedo trabajar, si puedo guardarlo como de todo tipo, puede ser CSV, comma separated values, puede ser TXT, separado por estabilaciones, puede ser cualquier tipo de cosa, ¿vale? Fíjense que ahora RStudio hasta lee datos directamente de SPSS, que son, creo que la extensión es .sapp, lee datos directamente de Stata, o sea, que hoy en día la conectividad que tiene RStudio es brutal. O sea, que problemas de lectura raramente vamos a tener, ¿de acuerdo? Aquí tienen otra forma de ver lo mismo que les he dicho, vector, una dimensión, data frame, matrix, y ¿qué le ocurre? Que hay ocasiones en que yo puedo tener un array, ¿vale? Son como data frames que forman parte, un conjunto de data frames que forman parte del mismo elemento, ¿vale? Yo puedo tener un paquete, un conjunto de data frames que agrupo en lo que sería un array, ¿vale? Y una lista incorpora todo, vectores, array, data frame y list, ¿vale? Es decir, yo podría construir una lista como un conjunto, por ejemplo, de arrays, ¿vale? Eso en la práctica ninguno de ustedes lo va a hacer, yo jamás lo he hecho. Pero hay ocasiones que sí, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos con sistemas de información geográfico, que trabajamos con bases de datos muy complicadas, con muchas capas de información, pues igual podemos trabajar con este tipo de cosas, ¿vale? Pero nosotros, de cara al curso, de cara a lo sencillo, vamos a trabajar, sobre todo, fundamentalmente, con lo que son data frames, ¿de acuerdo? Elemento de dos dimensiones, como pueden ver, tengo filas y columnas, constituido por vectores de diferente tipo, ¿vale? Ya les comenté antes que cuando yo instalo el R o el RStudio, en el core, en el base de R, vienen un montón de paquetes ya instalados. Y luego todo hay, toda una paquetería, que yo de hecho en el email que les puse, les dije que instalaran, de programas que necesito instalar, ¿vale? Son los que se denominan paquetes contributed, ¿vale? Que necesito instalar y luego cargar. Y que directamente, en RStudio, me los descargo de lo que es el CRAN, que es de Comprehensive Archive Network, esto es el acrónimo, lo que significa el acrónimo CRAN, o bien hay otro repositorio que es GitHub. ¿Vale? Entonces, pues siempre los paquetes, me los voy a bajar directamente, bien del CRAN o bien de GitHub. ¿De acuerdo? Bien, ya les dije que mañana les haré una breve introducción a RCommander como primer paso para familiarizarnos con R. RCommander es una Graphical User Interface, una interfraz gráfica de usuario, que lo que me va a permitir, me va a permitir es, esto, básicamente es lo que se me genera RCommander. Tengo aquí una serie de menús desplegables que puedo ir trabajando a simple golpe de clic, como si fuera el típico programa de entorno a Windows, y me va generando en la consola todos los resultados directamente, y al mismo tiempo me va generando el código. ¿Vale? Con lo cual yo, aparte de ejecutar un análisis y obtener un resultado, puedo ver cuál es el código para ir familiarizándome con ese código. ¿Vale? Bueno, es un pequeño truco para el que quiera aprender. ¿Vale? Hay gente que no lo usa, otros que lo usan al principio, yo mañana le doy una breve introducción, el que quiera que lo use, y el que no quiera que no lo use. ¿De acuerdo? Pero sí que creo que está ahí, ¿vale? Y hay ciertas personas que les facilita la vida. Entonces, pues, yo como lo que quiero es facilitarles la vida, con algo tan complejo, pues mañana se lo explicaré. Veremos mañana para R-Commander, lo mismo pasa con R-Studio, que vamos a importar archivos directamente de Excel, o también se suele trabajar mucho con los comma-separated values, o también archivos con extensión txt. Y la forma general, lo expliqué antes con la pregunta del compañero, es que generalmente lo que vamos a tener son las variables para cada una de las columnas, de manera que la primera fila de cada columna va a contener las etiquetas de cada variable. ¿De acuerdo? Esa es la forma convencional de trabajar y es la forma en la que se van a encontrar estructurados los datos a lo largo del curso. ¿De acuerdo? Yo creo que estos casi todos suelen trabajar así, ¿verdad? Es lo más estándar, es el sota caballo y rey de nuestra vida. Con R-Commander veremos que se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Importaremos, leeremos los datos, le podemos especificar directamente, esto por ejemplo es importante, el tema del símbolo decimal, ¿no? Porque en lengua inglesa, el símbolo decimal es un punto y en lengua castellana es una coma. Y eso hay veces que nos puede generar una chorrada como eso, hay veces que nos puede generar quebraderos de cabeza. Entonces, tener cuidado de ese tipo de cosas, ¿vale? Fíjense que cuando ya sea en R-Commander o en R-Studio importemos directamente nuestros datos, lo primero que va a hacer es generar un objeto. Por eso yo le decía que R siempre va generando objetos, es decir, esos datos que yo importo a R-Commander o a R-Studio va a tener un nombre, ese primer objeto va a tener un nombre, y va a ser el primer objeto que se me va a ir generando. Yo voy trabajando con ese objeto y puedo ir generando esos objetos, otras tablas, gráficos, todo eso son objetos para R y los va a ir acumulando en el directorio de trabajo. ¿Ok? ¿Vale? Tenemos claro el concepto de objeto. Entonces, tenemos el objeto, la estructura de ese objeto, ¿cuál puede ser? DataFrame, vector, matriz. ¿Y la clase del objeto? Numérico, de carácter o lógico. ¿Vale? Eso es importante, porque si no luego, lo importante es que nos grabemos eso a fuego en la cabeza. Bien, y ya veremos con R-Commander que podemos visualizar los datos, hasta los podemos editar directamente, generar nuevas variables, transformar, y les enseñaré una estadística básica y gráficas básicas que se pueden hacer, ¿vale? Directamente con R-Commander. Eso, como les digo, lo veremos mañana. Aplicaremos con R-Commander algunas técnicas de estadística univariante, haremos una estadística descriptiva, frecuencia, aplicaremos GLM, ya mañana aplicaremos GLM a golpe de clic. En un minuto, pum, pum, ya tengo un montón de GLM ejecutados. ¿Vale? Eso lo veremos mañana. Así que, una cosa importante, siempre cuando vaya a ejecutar cualquier GLM o cualquier análisis estadístico, obviamente tener claros mis factores, ¿no? ¿Quiénes son mis variables dependientes? ¿Quiénes son mis variables independientes? ¿Quién va a predecir qué? Todo ese tipo de cosas. ¿Vale? Y bueno, mañana pues seguiré un poquito este esquema tradicional, ¿vale? Para ir viendo toda una serie de cosas, teniendo en consideración que todo va a formar parte de GLM. ¿Vale? Ya vimos en Excel el tema de las tablas y las pivot tables, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente les pongo pues la forma en la que generalmente solemos tener organizados los datos, ¿no? Hay muchas veces que los datos tienen esa estructura como jerárquica, por así decirlo. Entonces, yo puedo tener un primer tratamiento A1 y en primer lugar tendré, si tengo un segundo factor B1, pues puedo tener los datos, las réplicas, para B1 y A1, luego para B2, A1, B3, A1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces intentar siempre tener los datos relativamente bien organizados. ¿Ok? Es lo único que quiero apuntar aquí. Pues lo único que nos falta es practicar, ¿de acuerdo? Y mañana practicaremos, haremos una práctica con R-Commander y vamos a hacer todo. Como ya les decía, un poquito de estadística descriptiva, vamos a aplicar ya GLM, hacer alguna gráfica, etcétera, etcétera. ¿Dime? Definir los factores. Definir los factores, todo este tipo de cositas. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulos, ¿cómo vamos de ahora? Son las siete. Hacemos ya una segunda paradita y ya lo que hacemos es nos metemos con el G-Power y podemos hacer una pequeña introducción al R-Studio. ¿Vale? Gracias.